Más de 3.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y unos 1.000 de los tres ejércitos luchan para hacer frente a los efectos de la dana. Estarán en toda la zona del Levante, donde está habiendo las inundaciones, todo el tiempo que sea necesario y con todos los medios que sean necesarios. El temporal que por el momento ha dejado cuatro fallecidos ha afectado con fuerza la zona sureste de la península, lo que ha provocado la evacuación de más de 3.000 personas. Es que se está desbordando, se está desbordando, está yendo ya para dentro del pueblo, hay zonas del pueblo en las que ya no se puede pasar y estamos diciéndole a todo el mundo que lo que sean los coches y todo eso, pues que los vayan subiendo para arriba, para la sierra, para el pueblo, para que no pase nada porque no sabemos en qué momento va a parar. Toda la noche en guardia, aquí poniendo sacos, con miedo de que vuelva otra vez a caer, viene el agua que se ha desbordado en los ríos y con mucho miedo. ¡Ay, mis perricos y todo! Las lluvias torrenciales además han causado el corte de varias carreteras. La gota fría que entró esta semana se prevé que remita durante este domingo.